La Comunidad Valenciana es uno de los territorios peor financiados de España por el sistema actual del gobierno de Pedro Sánchez, aunque es algo que viene desde que gobernaba Zapatero, y la provincia de Alicante sufre una doble infrafinanciación, del Estado y de la Generalitat. Esto no es nada nuevo, ya que llevamos décadas soportando esta situación y perdiendo competitividad respecto a otros territorios. Por eso la plataforma Perún Finanzament Chust ha convocado en las tres capitales de provincia de la comunidad sendas manifestaciones, donde exigir una vez más al gobierno un trato igualitario y equitativo en cuanto a inversiones y aportaciones económicas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Lo que estamos reivindicando es sencillamente una reforma del sistema de financiación. Nosotros tenemos en comparación con otras comunidades autónomas un PIB per cápita en torno a un 12,18 puntos. Que todo este déficit que se ha venido acumulando en todos estos años, pues nos ha traído una deuda insoportable. Nos damos cuenta de que el gobierno central no está respetando la Constitución con respecto a las oportunidades y la equidad con la comunidad valenciana. Y esto es algo que no viene de ahora, que viene de hace mucho tiempo. Y estamos un poco todos cansados ya de tener una provincia y una comunidad invisibles frente a Madrid. La cita es este sábado 20 de noviembre a las seis de la tarde. Se espera que la voz unitaria de esta manifestación llegue a Madrid y sea escuchada y tenida en cuenta por el gobierno de España. Partidos políticos, sindicatos, confederaciones empresariales y un llamamiento a la sociedad civil para hacer una reivindicación por la infrafinanciación de la comunidad valenciana y particularmente de la provincia de Alicante. Las manifestaciones tendrán lugar este sábado día 20 en las tres capitales de provincia, Alicante, Valencia y Castellón, para pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que compense a la comunidad valenciana y que cambie el modelo de financiación que tanto nos perjudica. Estamos exigiendo que se rompa el sistema actual y se rehaga para evitar que sigamos perdiendo capacidad económica en la provincia con respecto al resto. Esta es una comunidad históricamente maltratada y queremos dejar de serlo. Y la provincia de Alicante, especialmente, la provincia de Alicante tiene una singularidad y es la que dentro de la comunidad peor financiación recibe, tanto del Estado que la financiación central como la del Estado. Por lo tanto, queremos dejar de ser el pagafantas de España y necesitamos que aquí nos lleguen los dineros que nos corresponden. El sistema está caducado desde el año 2014 y exigimos al gobierno central que abra la negociación del sistema de financiación estatal. Y es que todos los años se habla de lo mismo. Carreteras, trenes e infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de la comunidad valenciana quedan pendientes año tras año, desde hace varias legislaturas, y eso dificulta el emprendedurismo y la competitividad de esta tierra. Absolutamente, porque no tenemos las mismas oportunidades que otros territorios. El País Vasco destina 605 euros a I+.D cuando la comunidad valenciana, haciendo un gran esfuerzo, destina solamente 295 euros a I+.D. Esto demuestra la poca equidad del gobierno central en cuanto a darle las oportunidades a todos los territorios. Y desde luego nosotros nos sentimos una provincia y una comunidad invisibles y nos sentimos absolutamente discriminados. Y eso hace que nuestras empresas no sean lo productivas y por lo tanto no tengan las mismas posibilidades de competir que otras empresas de otros territorios. Este sábado a las 6 de la tarde, hora en la que se ha convocado esta manifestación, se esperan chubascos en las tres capitales de provincia, pero especialmente en Alicante, aunque eso no será un freno para reivindicar lo que es de justicia, una financiación justa para la comunidad valenciana.